Comando Limat, Las Cospiranoyas S.A. presente. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Las Cospiranoyas S.A. Otra noche más de jazz y humo. Esto se está convirtiendo en costumbre y es que nos vemos ahí de buen rollete, ¿no? Yo veo algo... Yo no veo, pero leo. Y al leero, oh, entiendo. Y entiendo que hay muy buen rollete en el canal. Pues a ver, yo ahí quiero buen rollito y tal. Que todo el mundo nos lleve bien y tal. Y si viene alguien a meter mierda, le tiramos piernas en la cabeza. Que no, que no. Aquí buen rollo. Y si no, tira para el norte. Y bueno, chicos, yo vengo a hablaros esta noche de el señor Leonardo Dantes del Misterio. Sí, Rimmel 35. Pues bueno chicos, este señor hacía un vídeo súper, súper original que nadie hace. No, es súper. Tiene una imaginación ahí desbordante. Lo ves y... Se le sale por el ojo, por la oreja, por la boca. Así es que... Es que... Miradlo. Pues eso chicos, este señor ha hecho una lista de 10 famosos que han hecho un pato con el diablo. ¿A que nunca los habíais escuchado esto? No. Yo he puesto 10 famosos que hacen un pato con el diablo. Le doy al Google y me sale la misma lista. ¿Qué ha dicho este señor? Todo el mundo. Todo el mundo dice la misma lista. Tenéis menos imaginación. Yo qué sé, pensarlo un poco, mirar y... Yo qué sé, buscar información, pero nada, copiar y pegar, copiar y pegar. que esto en el colegio, pues hubiesen se entendido. Pues bueno, nuestro señor amigo Leonardo antes del misterio ha hecho la lista de los 10 famosos que han hecho pato con el diablo y yo vengo a contárselo a vosotros. Pues bueno, empezaba con Bob Dylan, que la tengo aquí en la lista, empezaba con Bob Dylan y Bob Dylan, en una entrevista, el tío dijo, sí, yo hice un pacto y el presentador le dice, ¿un pacto con quién? Dice, con el jefe. Dice, ¿y para qué? Pues para llegar a donde estoy ahora. Dice, ¿pero puedo saber con quién hiciste ese pacto? Dice, con el jefe, con el comandante en jefe. Dijo eso y de ahí ya he hecho un pacto con el diablo. A mí me suena más que se lo pidió a Dios y que Dios se lo concedió y tal. Y aparte que hay talento, tío, no me jodas. Este hombre se lo ha conseguido ahí con su talentazo. Hostia. Pues bueno, Bob Dylan, el número 10. Súper original. Nadie lo pone. Bueno, luego estaba Jim Morrison, que decías que había muerto en su propio gomito. A ver, Jim Morrison, en la historia pone que murió en una sobredosis de barbitúricos. 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 Y... Y que se murió de eso. Y ahora corre la leyenda que dicen que murió de sobredosis en un bar de Londres. Pero no murió en su vomitado. Quien murió en su vomitado fue el primer cantante de ACBC, pringao. Que no te enteras de nada. Es que... Tanto pañuelo, tanto pañuelo... Es que... Has confundido uno con otro. Es que... Pero bueno, los que sepáis un poco de música y de historia ya lo sabréis. Que quien murió de un vomitado el pobre hombre oficiado fue el primer cantante de ACBC. Angus Jones. ¿Es Angus Jones? Angus... No sé. Si me he equivocado lo siento, Angus Jones. Pero... Es lo que me ha venido en mente ahora. Bueno. Después. Dicías que... Katy Perry. Katy Perry. Mira, yo no sé si he hecho un pato con el diablo, ¿no? Porque me importa un cojón. Porque su música a mí ni me va ni me viene. O sea que... No sé ni... No sé quién es porque a ver, que ella es. Katy Perry, Katy Perry. Bueno. Luego estaba Jimmy Henry. Que Jimmy Henry también ha hecho un pato con el diablo y tal. Es que... Mira, el tío este empezó... Jimmy Henry creo que empezó a los 14 o 15 años a tocar la guitarra y el tío fue un puto pionero. Metió un montón de cosas que nadie utilizaba. La distorsión, los pedales y tal. Y fue un genio. Y... Yo qué sé. ¿Qué? ¿Es que ahora todo el mundo que tiene talentos ha hecho un pato con el diablo? No sé. Pero a ver, también hay una historia rara de que dicen que se le presentó un hombre con un pañuelo y que él... le dijo que él tocaría y que sería muy famoso y que le regaló el pañuelo y cuando apareció un volte sorprendedor se llevaba el pañuelo. Bueno, hay una historieta por ahí. Si queréis buscar la información, está interesante la historia. Y luego... A ver, perdonad... Jimmy Page. Jimmy Page. Este es el de Led Zeppelin. Que la verdad este está un poquito zumbado. Pero zumbado, le gustaban los temas de misterio y tal. Estaba con... Lessig Crowley este. Era fan de este y le compró la casa, creo, y todo. Allí al lado del Labonet, si no había equivocado. A lo mejor mezclo uno con otro. Pero bueno, yo os lo cuento y ahí queda. Dice este que se murió de un vomitado aquel y la mentira, pues yo creo que le digo la verdad. Ya veremos. Luego, Giuseppe Tartini, que era un violista del siglo XVII, el pavo que hizo la sonata no sé qué del diablo y parece el capítulo este de Futurama. ¿Seguís con el digo? ¡Oh, Futurama! Pues, Planet Express, una gran empresa. Llegamos a todos lados. Pues, bueno, el Giuseppe Tartini. Que el tío tocaba el violín que era un genio y los expertos decían, oh, para tocar esa sonata, bueno, esa canción deberías tener un sexto dedo y tal y a ver si tocaba con la... pero bueno, seguimos con la lista. Luego estaba Alice Cooper. Bueno, Alice Cooper, si no ha hecho un pacto con el diablo, es el diablo el mismo. Las cosas como son. Eso, mira, no te lo voy a respetar mucho. Luego decías Marilyn Manson. Lo original, tío, de verdad. Es que... Esto es marketing. O sea, Marilyn Manson es marketing para vender y tal. Y ya está. No sé, te ves los videoclips y tal y están todos currados así muy... Sobre todo los antiguos, ahí rollo gótico con máscaras, ahí... Y ya está bien, está bien. No decir que no me mola, es muy comercial, pero me mola su música. Está bien, la verdad. Luego Lady Gaga. Otra que tal. A mí como si... Lady Gaga. Vale. Y luego los Rolling Stone, tío. Mira, los Rolling Stone tienen un... Mick Jagger, tío. Mick Jagger se parece al... Bueno, el de los hermanos que a la traba se parece a Mick Jagger. ¿Los conocéis? Los hermanos que a la traba tienen uno alto y uno bajito muy feo. Pues el pequeñito bajito es el clon pequeño de Mick Jagger. De verdad que sí. Miradlo. Os lo voy a poner. Mick Jagger y el hermano feo de los que a la traba. ¿Son iguales? Bueno, pues... Seguimos. Yo voy a hacer mi lista. Porque esta lista... Así como viene, se va. La podéis buscar en el Google que todo el mundo pone la misma. Pero yo voy a dar una lista de verdad de gente que ha hecho pacto con el diablo. Y la tengo aquí. Empezamos con el pequeño ruiseñor, Joselito. ¿Qué decide Joselito? Por favor, Joselito. Que hay... Las películas estas que no ponían por las tardes allí en casa, allí al mediodía. estaba Joselito y la otra, la niña esta también cantaba bien. Pero esa no lo hizo el pacto con el diablo. Esa no lo hizo. Joselito hizo el pacto con el diablo. Porque mirad cómo era y mirad cómo estaba. Dios... Le sentó mal el pacto. Pues bueno, después de Joselito vamos a hablar también de otra clásica que hizo un pacto con el diablo. ¡Eh! con todos ustedes Xuxa. Qué guapa era. Pues sí, la de u la lula la 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 la. Lo que bailábamos todos los niños de pequeños así hemos salido. Endemoniados. Pues es culpa de Xuxa que hizo un pacto con el diablo. Luego estaba... Joder, por favor, por favor. ¡Georgi Dan! ¡Pah! Mirad, mirad, mirad qué sonrisa, qué pelazo. Y lo ves hoy en día y aún tiene ese pelazo y esa sonrisa ahí profilén. ¡Georgi Dan! También hizo un pacto con el diablo. Luego, ¡Joder! También otra señorita muy, muy guapa. ¡Rafaela Carrá! La de Para hacer bien al amor hay que venir a la azúcar. Esa señora también hizo un pacto con el diablo, lo digo yo. Bueno, también tiene... el... el... Miguel Bosé. ¿Lo hizo o no lo hizo? Decidme que no. Negármelo. Sin palabras. Luego también el señor Joaquín Sabina. ¡Pah! Este también hizo un pacto con el diablo. Seguro un pacto entre caballeros. Bueno... Pues me... Este lo hizo seguro porque me da sus primeras películas y dice ¿A dónde vas? Y míralo. Antonio Banderas, coño, Antonio Banderas. ¡Ay, Antonio! ¡Mélanie! ¡Ay! ¿Qué entreverte decir a ti, eh? Pues bueno, este señor también le hizo un pacto con el diablo porque si no no se entiende esto. El Puma. Este igual que George Yudan. Es que los veía y digo han hecho el pacto con el mismo diablo. Sí. Increíble. Y voy a terminar la lista ya con el número uno. El número uno de todos los tratos. El que mejor ha hecho un trato. De otra paca. Suelta ahí. Suelta. Que suelte... Hostia. Gracias. ¿Lo conocéis? El de los rusos. Pues bueno, el número uno. Es que no... Yo creo que ya sabéis quién es. Yo creo que ya lo sabéis. A ver, ¿cuál es? ¿Qué os decís? No era ese, coño. Es el único, ilimitable, el puro macho ibérico. El señor Julio Iglesias. Yeah. Ese juito. Este señor... ¿Cómo que le ha hecho un pacto con el diablo? Madre mía. Míralo. Si es que él me va, me va, me va, me va. Que sí. Esto es una verdadera lista de gente cantante hispana. Bueno, cantante de Antonio Banderas podemos meter como cantante porque hizo un par de canciones y tal. De artistas que han hecho partos con el diablo. Es que esto es una señora lista. De verdad que que ha sido difícil de buscar, de buscar información, he estado ahí verificando que sí, que no, uf, este dice esto, este dice lo otro. Pero, de verdad, no encontraréis una lista mejor. Esta, no la vais a encontrar en otro lado. Os lo prometo. Y bueno. ¿Qué os ha parecido la lista esta? Hostia, hay algo muy importante. Lo tenía por aquí. He tenido una escritura automática. Me ha parecido un diablo de estos, un peregrino y burlón. Con todo el chiste, era un cachondo el cabrón. Y si es que tiene una mala, tiene mala fama. Porque tú, hay un espíritu burlón, un espíritu burlón. Mira, un espíritu burlón es lo más gracioso que hay. Tú estás ahí, aburrido, y te viene y te dice, ¿sí? Te contó un chiste y tú, bueno, o coge y empieza a mover las bolitas ahí. No tus bolitas, cuarros. Una bolita así empieza a tirarla, hace equilibrios y el tío ahí. No son mala gente, lo que pasa es que tienen mala fama. Es como los pitbulls que dicen, ah, un pitbull ha mordido a un niño, no sé qué. ¿Y qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? Se está pegando con un palo el pobre perro. Bueno, no. Ahora, ahora en serio. Ahí, los perros salen a los dueños y si el dueño es un cabronazo, pues el perro, pues coge ahí, lo del dueño. Joder. Hostia, una cosa que quería contar, después de contaros esta lista tan guay. Porque, claro, yo, hubo un año que me fui a trabajar en un hotel de estos antiguos y que, claro, aquí en verano, pues, perdón, en verano, en invierno, pues cierran todos los hoteles y hacen obras o los tienen cerrados y abren el año siguiente porque es más barato tenerlo cerrado que tenerlo abierto. Y, bueno, y estaba yo en el hotel de mi jefe trabajando y éramos en el hotel dos electricistas y yo. Y yo tenía que ir poniendo los frisos. ¿Sabéis los frisos? Es lo que... Esto de madera que ponen así contra la pared que queda bonito, ¿sabes? Y los habían quitado todos para poner unos cables y no sé qué y yo tenía que ir cogiéndolos y poniéndolos para arriba sin todas las habitaciones contra la pared. Y me voy para allá con un bote de silicona y unos clavitos y tal y estaban los otros electricistas en el hotel tiene tres o cuatro plantas y estaban ellos en la planta de abajo y habían desconectado todas las luces de todo el hotel y iban probando cosas para ver si funcionaba una cosa o no funcionaba otra iban haciendo... Bueno, cosas de electricistas que realmente lo mucho. Y yo tenía que ir por todas las habitaciones pegando los frisos y claro, estaban todas las ventanas cerradas y sin luz. Iba yo con una lencarnilla con unos cascos escuchando Milenio 3 ahí sin luz ni nada yo ahí con una lencarnilla iba pasando por las habitaciones y entraba a una habitación abría las persianas entraba la luz de la calle y ya veía y hacía lo que tenía que hacer ahí con... Guau, perdón que me había quedado sin batería aquí estamos otra vez he conectado el cablecico y ahí ahora ya no se va a cortar más mil perdones pues bueno iba yo por el hotel y ahí escuchando el Milenio 3 ahí a ver si me imaginaba cosas y tal digo yo me metía ahí caña me molaba a ver si me haga algo aunque sea mi imaginación iba por ahí por las habitaciones y tal y la única vez que me asusté fue un par de veces que pasé por así vas por el pasillo y te das una puerta otra puerta y tú pasas por el medio y había los armarios tenían espejo claro cuando estaban así y tú pasabas y te veías tu reflejo y me cae la leche tío y me miró así y eras tú y esa es la vez que me asustaba y no no vi nada me sabe mal pero no vi nada y otra teoría que yo vi por ahí ahora que ya estoy así para que ahora sigo hablando y una teoría que vi que en las casas antiguas y dicen no si entras en esta casa terminas viendo cosas y tal y cual y es que en muchas casas antiguas entre las paredes pueden crecer hongos ¿sabes? y hay algunos hongos que son alucinógenos y no hace falta que te los comas tú estás allí y los respiras y estás un tiempo ahí en esa casa pues tú terminas viendo cosas normal coño y una vez en la playa vi gorras donde no había gorras y donde había me cae que había una valla de una casa no había ni casa ni nada el día siguiente y que bueno que si tú te metes en una casa y te medio drogas allí con los hongos que están allí que tú ni lo sabes pues claro veas cosas normal eso es una explicación científica científica que me parece muy muy correcta y que sí es verdad y bueno pues chicos os voy a dejar que empieza a hacerse un poquito tarde y ya me voy hablando yo que voy a hablar de esta del Rimmel 35 este que vaya listas que haces tío que no sé pues curratelo un poquito más ya que hablas con los muertos no pues nada chicos os voy a dejar y bueno antes que he tenido una escritura así automática quiero que veáis lo que ha salido un poco más que no 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 Gracias por ver el video.